El día de hoy me va a acompañar a hacer algunas compras Además que iremos al gym y finalmente les mostraré Qué es lo que yo llevo en mi mochila de gimnasio El primer paso para esta travesía es que iremos A una de estas famosas tiendas chinas como ya es costumbre Admito que compré cosas que no necesitaba comprar Por ejemplo una libreta que no la necesito Pueden ver que hay muchos monederos Pero realmente hay pocos que a mí en lo personal me llamaron la atención Recorrí como dos o tres tiendas chinas buscando algo que me gustara Y sí, encontré dos monederos, una bolsita y un monedero, perdón Este lugar que visité fue Walos Y sinceramente no sé a qué fui Porque no era como que yo necesitara comprar algo de ahí Ya que nos fuimos de compras, ahora sí íbamos al gym Hemos llegado, ya listas para el entrenamiento Hoy sí estaba algo lleno Y no les muestro cómo entreno porque sí me iba a dar algo de penita Lo primero que compré fue esta libretita Como pudieron ver en las tomas anteriores Y sí está bonita, está chiquita Siento que la puedo transportar en todas partes Y esta principalmente creo que la voy a agarrar Para ideas que tenga de YouTube o para practicar mi escritura en inglés Quiero mejorarla La siguiente compra fue el monedero Y esto era algo que sí necesitaba y por la que fui principalmente Porque cuando yo voy al gym no llevo mi cartera Y normalmente he hecho monedas Pero siempre están regados por ahí Entonces era algo que sí o sí tenía que comprar Y personalmente me gustó mucho Estaba bonita, está chiquita Y cumple perfectamente su función de cuidar mis monedas Otra cosa que igual necesitaba comprar era esta cartera Bueno, esta bolsita Para volar mis cosas personales Ya saben, jabón Una toalla Y así entonces Me gustó, la verdad está muy bonita Me gustó principalmente los dibujitos Y realmente no sé si me va a caber todo Porque sí está Sí está algo mini Pero yo siento que cabe lo indispensable Siguiendo las compras por impulso Me terminé comprando este lapicero Que es tres en uno Entonces no lo necesitaba Pero me pareció bonito Y lo quise comprar Además de que los colores me llamaron la atención Se supone que trae como un morado, un gris y un rosa Principalmente por eso lo compré Pero no sé si realmente tenga esos colores Aquí como pueden ver Estaba yo haciendo la prueba de cómo realmente pintaba Y que creen Me decepcionó Sí fue una estafa Los colores sinceramente sí pinta bien Tiene buena pigmentación Sin embargo no son los colores que promete Son los básicos que son el negro, el azul Y el rojo Entonces sí queda algo triste Pero es funcional Porque sí realmente en algún momento lo voy a utilizar Porque son colores que siempre son indispensables Y el rojo que no se le despegue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En teoría en esta mochila me cabe todo, pero sí me gustaría tener otra mochila con más compartimientos porque a veces tengo todo regado y eso me está bien. Esta mochila yo la compré en Shein, ya tiene 2-3 años que tengo y me salió muy buena. Así que se las recomiendo. Ahora sí, en el cierre de aquí adelante lo que yo llevo principalmente es este murero que compré. Y obviamente la quería para mi comunidad porque siempre las pongo en esa bolsa y siempre están alteradas y esa no está. Lo siguiente que yo cargo en mi mochila es este gel antibacterial. Y también cargo estos audífonos que son muy importantes. Estos los compré en Mercado Libre y me salieron muy buenos. Así que eso me recomiendo. Es compatible con iPhone y realmente tiene un muy buen sonido. En el cierre principal lo que yo normalmente llevo son estos guantes. Guantes que a mí me ayudan muchísimo porque para poder agarrar bien las cosas, por ejemplo, las de cuernos o igual para el sudor y se te hace mucho más fácil agarrar las cosas. Y así es como se me ven puestas. Estos guantes los compré en Shein y si me gustaron, se me gustaron, se me gustaron muy buenos. Estos son los siguientes guantes que yo utilizo y estos los compré en Mercado Libre. Estos son 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 los compré en Mercado Libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.